Un equipo de fiscales liderado por el fiscal anticorrupción Jorge Astorga intervino en la oficina de abastecimientos del gobierno regional de Puno, luego que los diarios La República y Sin Fronteras publicaran sendos informes sobre cómo un cotizador habría favorecido a miembros de su familia en la adquisición de artículos de ferretería, utilizando documentos fraudulentos de ferreterías que jamás expidieron cotizaciones a los precios consignados de manera irregular. En la intervención fueron auscultados el jefe de abastecimientos, el tesorero y otros funcionarios de esta institución. El fiscal anticorrupción Jorge Astorga señaló que esta diligencia se realizó por iniciativa del Ministerio Público, que recogieron documentos y que efectuarán todas las acciones necesarias para deslindar responsabilidades. Estamos recabando solamente información, una vez que nosotros tengamos la información recién vamos a poder establecer si es que ha habido irregularidades y todo lo demás. ¿Le están dando las facilidades aquí en el Instituto? Sí, plenamente y nosotros no solamente tenemos que hacer diligencias acá, sino también en otros lugares, ¿no? Para corroborar inmediatamente toda la documentación que nos están entregando. Esta es una actuación de par, digamos. Sí, 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 sí. Al tomar conocimiento sobre presuntas irregularidades que serían de alguna forma graves, entonces nosotros inmediatamente nos constituimos para poder recabar la información. Y a la vez, esa política de la Fiscalía Anticorrupción, inmediatamente tratar de realizar algunas otras diligencias que nos permitan inmediatamente corroborar esta información para ver si esta es veraz o no. ¿Se va a involucrar al gobernador regional? ¿Se le va a citar? ¿Se va a tomar su declaración? Bueno, sería muy temprano que yo pueda declarar o mencionar algo sobre este tema. Prefiero todavía un poquito valorar la documentación que hemos recabado y cotejarla con otras instituciones o, en este caso, también con otros proveedores. El trabajador involucrado ya no ha asistido, lo han despedido, lo han separado según el jefe personal. ¿Qué le parece esa decisión? Sobre eso no tenía conocimiento. Nosotros hemos venido solamente a recabar la información porque básicamente en estos delitos contra la administración pública lo que hablan más que los trabajadores son los documentos que aparecen firmados, ¿no? Correcto. ¿Al trabajador no lo han encontrado? Tenemos entendido que el trabajador es un asistente de obra. Entonces, él debe estar en obra, imaginamos, ¿no? Pero ha actuado como cotizador, ¿no? Eso es lo que un poco sorprende, ¿no es cierto? Que no es lo correcto, al parecer. ¿Le están proporcionando documentación acá en el gobierno regional? Hemos solicitado absolutamente toda la documentación y nos están proporcionando en este momento toda la documentación que estamos solicitando. En diálogo con la prensa local, el gobernador regional señaló que apenas se enteró del hecho irregular. Ordenó la destitución inmediata del servidor involucrado. Bueno, en este caso, hemos, esta mañana, gracias a los medios de comunicación nos hemos enterado, ya nosotros hemos tomado una decisión. En primer lugar, debo señalar que este trabajador, si no me equivoco, Gilber... Gilber... Este señor trabajador ya ha sido separado del gobierno regional, administrativamente. Y en la parte legal, también ya se van a tomar los casos a través del Ministerio Público. Pero nosotros, como gobierno regional, ya hemos separado a este trabajador, que ha sido como asistente administrativo de esta obra del tecnológico de Gilberto. Pero a nivel administrativo no se ha apuntado todavía, ¿cuál será la visión final? Bueno, en este caso, ya nosotros hemos separado, pero la parte legal del Ministerio Público va a continuar. Sí, nosotros también, a primera hora, antes que llegue la Fiscalía, también ya hemos separado con otro profesional y de esta manera, también las sanciones correspondientes. Se espera que la Fiscalía identifique a los demás funcionarios involucrados. Es poco probable que el sujeto acusado de este acto de corrupción haya actuado solo.